y si que se puede así que se puede vale chicos paso 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 no paso no paso no paso no paso no paso chicos mira lo mejor es la paciencia no la paciencia nos da buenos ex buenos resultados porque mira si hubiera tenido paciencia hubiera esperado que hubiera salido y hubiera metido se de nuevo y yo hubiera pasado no pero bueno mira ahora tengo que empezar desde el inicio pero bueno vamos 12 minutos o sea wey este parkour está siendo súper largo no 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 siempre funciona poner el coche al revés bueno del lado más bien hermanos para cursito complicado para cursito que realmente dan ganas de morderlo y nunca más volverlo a jugar no es cierto no está muy guapo me gusta pero súper largo bacheco bueno autobuses descompuestos autobuses quemados vale bien 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 perfecto vale cuidado con esta cosa que se sube se mete y se va y siempre se mete y se sale vale así como bueno no voy a decir como que pero bueno ya sabrán hermano vale 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 no no está tan así es tan lejos y tan lejos olvídenlo o sea no ya 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 la había cagado ya había cagado porque me había chocado con esa cosa morada vale vale va de nuevo va de nuevo va de nuevo perfecto vale manos bababa vámonos por acá arriba pero hay que perfilarnos bien porque ya van se demasiado como para caerme va 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 ahí derrapa ahí está perfecto está 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 sube 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 eso es así es hermanos vale otro puntito de control más agarrado perfecto vale aquí hay que tener mucho cuidado vale 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 esta rampa o no puede ser no puede ser no puede ser esta rampa es complicada esta rampa es muy complicada vale vale agarramos de nuevo perfecto va 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 de nuevo la a esta rampa esta rampa no tan lejos ahí yo creo que está bien perfecto uy casi no llegó en casi no llegó vale chicos ahora está el punto ahí está aquí aunque me pasa un poco sabes no pasa nada porque el punto está luego luego así que ahí está lo agarramos perfecto marcha atrás vale vale no me salió pero bueno chicos esto es marcha atrás y ya está esto no está tan complicado no está tan complicado creo yo vamos vamos uy no 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 vale veo turbos veo turbos por ahí si es marcha atrás chicos vamos vale esto que es 14 minutos eh 14 minutos una carrera bastante larga una carrera bastante bastante larga vale 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 vamos ahí vamos ahí vamos perfecto perfecto va 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 seguimos de reversa seguimos de reversita hermanos perfecto excelente y maravilloso vale bien y punto de control agarrado aquí creo que ya podemos irnos de frente verdad creo que ya creo que ya es ya es momento de irnos de frente vale bien aquí bajamos por acá doblamos perfecto seguimos doblando por aquí perfecto ahí está seguimos doblando por acá perfecto madre mía como lo estoy haciendo eh y ahora subimos por esta parte rosa perfecto increíble 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 chicos increíble 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 va 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 vamos bien vamos bien vamos bien subimos por acá excelente maravilloso vale vale este wey que está haciendo este wey que está haciendo vale vale chicos aquí estamos aquí estamos señores eh va 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 bro bro eh bro qué estás haciendo brother va ah ya o sea pero a ver qué tenemos que hacer acá tenemos que cambiar va 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 cambiamos ahora qué más otro cambio va va perfecto ah ah what ah what what qué pasó ahí no no supe que ahí qué había pasado por ahí hermano hermano que tengo que hacer ahí vale vale chicos vamos 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 eh sube perfecto eh bro sube no por qué chico pues nada 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 hermano no 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 se puede no se puede es muy complicado vale vamos de nuevo y vamos de nuevo y vamos de nuevo va 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 subimos perfecto subimos no 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 muy mal muy mal en el aire ya no debo tocar el joystick porque se va de lado el carro ah qué complicado es esto vale vamos ahí vamos bueno espérate que aquí ni me engancho ni nada o sea muy mal vale vale va de nuevo va de nuevo va de nuevo bueno espérate eso de nuevo pues no 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 pasó no pasó hermanos lo que no recuerdo no pasó va 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 a ver para arriba eso es venga 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 para arriba ahhh vale 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 perfecto ahora sí no 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 pero cómo quieres que agarre ese punto si no se puede a ver qué tengo que hacer ahí no sé no sé creo que creo que es de ir de abajo para arriba después chicos pues nada ya lo tenía ya lo tenía y no me lo puedo pasar vale 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 no 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 muy mal muy mal muy mal muy mal chicos ya lo tenía te lo juro ya lo tenía o sea no sé por qué pero salí mal salí mal salió mal más bien hermanos va 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 de nuevo de nuevo de nuevo quinto eh quinto me pone que voy en quinto así que bueno alguien se fue ahhh no puede ser por favor de abajo hacia arriba no brinque mucho arriba verdad ahhh uff no llego chicos no llego no sé cómo hacerle o sea si es de abajo hacia arriba porque ahorita no lo hice bien además derrapea un poco antes y es que bueno uff creo que necesita máxima velocidad eh creo que necesita máxima velocidad vale a ver le voy a meter toda la velocidad que pueda estoy yendo muy rápido eh no es que máxima velocidad no le mido máxima velocidad no le mido pero bueno así se puede a ver al último le voy a dar máxima velocidad pero antes de llegar al último obviamente poco a poco sabes para poderme irlo pasando bueno espérate que ya este coche se quiere ir por por el techo sabes por el techo quiere pasárselo o sea es increíble vale vale va va de nuevo va de nuevo va de nuevo mmmm sigo en quinto eh sigo en quinto por favor aférrate a la vida bro y vamos vamos a pasárnoslo ya de una vez dejémonos de tonterías eh ahhh no puede ser no puede ser ahí lo tenía ahí lo tenía ahí lo tenía lo que pasa es que no brinque lo suficientemente arriba chicos me estoy desesperando me estoy desesperando este parkour no debe ser para desesperarse uno debe de ser para gozarla pero mira yo no la yo no la gozo como lo pueden estar viendo yo no lo estoy gozando chicos pues nada va a llegar un we y me va a rebasar y voy a quedar como tonto eh así que mira ya me lo voy a pasar ya está ya me lo voy a pasar va 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 ahí vamos ahí vamos ahí vamos nooo porque derrapa el increíble chicos no puedo no puedo o sea este parkour está haciendo más que yo está haciendo más de lo que yo soy o sea no 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 puedo no le doy el ancho a este parkour ahhh que coraje que coraje te lo juro que coraje porque wey antes se me daban miedo los parkours y ahora ya no creo que he perdido movilidad en los dedos vale vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ojo 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 uy un poco más arriba bro que te cuesta un poquito más arriba sabes como 3 4 pulgadas más vale vale ahí vamos no puede ser pero que puso eso ahí para chicos ahí va va no 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 muy mal muy mal a ver ahora si ahora si hermanos ahora si me lo tengo que pasar me lo tengo que pasar vamos este si me lo paso este si me lo paso este si me lo paso vale perfecto perfecto uno bien uno bien dos bien ojo 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 para abajo hacia arriba dime que si dime que si ahora si dime que si ahora si va rápido si creo que creo que ahora si uy apenitas eh apenitas apenitas chicos pues nada ya rápido nos vamos espérate que aquí nos caemos todavía una vez más o sea para no perder la costumbre sabes de caernos bueno pero ya estamos acá al menos ya en otra zona diferente para caernos eh o sea ya no estamos en la misma vale ahora si nos vamos ahora de tubo a tubo como tu jefa que le gusta el tubo bueno espérate que aquí no me puedo subir chicos 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 me estoy desesperando pero tranquilos que el parkour ya está acabando yo creo si chicos es que los parkour de ramos son súper largos o sea neta que ramos si se pasa de lanza vale a ver a vale nada más es uno más y hasta el punto verdad nada más es uno más y ya está el punto ahí ahí está perfecto vale hermanos pues bueno 20 minutos de parkour no está nada mal pero o sea está muy bien o sea me gusta pero el problema es que sigue siendo largo pero bueno no puede ser ahí hay que frenar eh ahí hay que frenar un poco y pasarme eso vale ahí está ahí frenatelo ya me lo pasé perfecto chicos y ahora que tengo que hacer ah vale esto es una cuerda floja no una cuerda floja no del todo porque está un poco ancha pero bueno igualmente hay que tener cuidado a que hacemos otra miniaturita por si las duditas no igual y este este video lo subo en dos partes igual y no no lo sé no lo tengo que checar y bueno pues si lo subo en dos partes está bien no está muy bien hermanos vamos vamos ahora la parte naranja perfecto subimos brincamos el pitorrillo este que mala espina me da vale bien 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 vale chicos bien 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 no he visto si aquellos weys ya han acabado eh pero creo que sí vale 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 chicos perfecto agarramos punto y nos vamos nos seguimos yendo va 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 subimos 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 más subimos más subimos más subimos más vale 22 minutos eh 22 minutos a poco se habla del tiempo que llevamos va 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 ahí está ahí está el punto perfecto vamos y ya estaría verdad ah no bueno espérate que yo pensé que estaba abajo pero en la carretera y no el punto sigue arriba ay maldita tos o sea te juro que ya tengo que ir al médico te juro que tengo que ir al médico va hermanos a ver quinto lugar quinto lugar ah perfecto agarramos punto nos cargamos una señal vale y más parkour verdad más parkour como es de costumbre el señor ramos no desperdicia el tiempo hace más parkour el wey y bueno pues ahora que tenemos que hacer por acá vaya chicos 37 puntos de 61 o sea sigue siendo largo el parkour wey o sea va a haber más puntos de control o sea en serio me estás diciendo que falta casi la mitad o sea falta un poquito menos de la mitad pero igual faltan muchos o sea wey que tipo de parkour es este o sea complicado el señor ramos como se crea sus parkours eh pero bueno manos eh vale vamos a llegar allá agarramos puntos de control creo que ya esto es por carretera yo espero yo espero eh yo espero pero no sé el señor ramos me da mucho miedo con sus parkours súper largos vale pero no aquí está mira aquí están muchos puntos de control muy cerca y eso le viene bien a la carrerita eh para que ya hayamos acabado la carrerita y nos despidamos pero bueno manos la verdad que ha sido una buena carrera me ha gustado o sea siempre me gustan los parkours del ramos ya extrañábamos sus parkours y bueno pues que espero que siga creando más solo que un poquito más cortos no yo diría pero bueno igualmente son muy buenos me gustan y pues pueden jugarlo ya saben en social club o sea pueden jugar los de ramo los de nuni los de que otro creador o sea que otro creador o sea que otro creador o sea todos esos juegos puedes jugarlos en social club no dejo las actividades en la descripción porque es mucho trabajo o sea de repente subo tres videos al día y tengo que acordarme de las actividades y pues no así que bueno solamente pueden buscarlas como se llamen y pues nada hermanos ese es el único consejo que les puedo dar si quieren jugar las carreras pero bueno hermanos ahí está la meta creo yo si vamos a terminar con un super salto así es pues bueno hermanos espero que les haya gustado si les gustó pues ya saben pueden regalarme un like suscribirse al canal si no lo están y nos veríamos en un próximo capítulo compadres bye bye